me acaba de llamar mi hermana que ya se le rompió la fuente o sea adelantamos el vuelo bueno todas formas está bien que vamos a llegar antes pero literal ya van a ser ya va a nacer no lo puedo creer ya voy a ser tía de nuevo ok vísperas de esperar que nazca mi sobrinita yo no lo puedo creer o sea no lo puedo creer porque no nos lo esperábamos que fuera hoy y lo más chistoso es que anoche soñé eso literal fue lo primero que le dije a eddie cuando me desperté le dije oye soñé que nacía luisa a mi sobrinita y me dijo ah qué raro yo creo que todavía no van a ser y me llamó mi hermana como ustedes vieron en el vídeo de que ella se me rompió la fuente y yo entonces aquí estamos esperando mis papás también están allá en tabasco esperando está la mamá de mi cuñado la sogra de mi hermana estamos esperando en cualquier minuto ya tiene alrededor de 30 minutos que entró a quirófano y es cesárea entonces estoy demasiado emocionada no sé no sé qué sentir estoy muy nerviosa pero ahorita les muestro cuando nos llegue la foto estoy muy emocionada estoy muy feliz miren miren esta cosita no 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 curmosa ya nació luisa maría no sé si le van a poner todavía maría pero eso decía mi hermana pero luisa maría 28 28 26 de noviembre a las en méxico son las 7 Mi niña Estoy haciendo huevito con chorizo Desayuno, desayuno son las 12 del día Porque hemos estado ocupados Eddie acaba de regresar de Walmart Voy a comprar últimas cosas que nos faltan Eso nos la pasamos diciendo Y llevamos yendo a Walmart y Target Desde hace como 3 días, todos los días Por las mismas cosas Me falta empacar ¿Cuándo me vas a dar tu ropa para empacarla? Ah bueno, necesito empacar la ropa de Eddie Nos falta otra maleta por empacar Eddie fue a comprar las cosas de Sebi De sus huesitos Ya les enseñó Bueno no, los huesitos no se los enseñó Esta marca Es la única que le gusta a Sebi De huesitos Literal hemos tratado todas las marcas A vida así por haber todo Y esa es la única marca que le gusta Y no sé si en Villa, en mi ciudad, haya No sé, entonces por eso estamos llevando No sé si haya en Walmart, a lo mejor la venden así Pero por eso la estamos llevando desde aquí Le compramos 2 packs de 100 huesitos Porque literal se come como 3 o 4 al día Y vamos a estar bastante tiempo allá Y algunos updates de la bebé La bebé sigue en el hospital Mi hermana está súper bien La bebé está súper sana Chiquitita La boca hermosa Su naricito Ay no, ya me muero por verla Me muero por olerla Abrazarla Sus piecitos Sus manitas Qué emoción Pero ahorita vamos a Les digo, vamos a salir aquí Y de ahí mi suegra nos dijo Que fuéramos a su casa a las 2 Porque está haciendo pozole Nos va a invitar a comer Entonces, ajá Qué bueno porque Me ahorró la de hacer comida hoy Acabamos de llegar de Cabelas Y no, no saben No entienden Lo orgullosos que estamos Cabelas para los que no saben Es un lugar como Donde venden cosas To go hunting Y todo es como muy outdoor Entonces obviamente es pet friendly Y llevamos a Sebi La última vez que llevamos a Sebi ahí Fue cuando era un bebé De meses Y pues tipo No hizo nada Pero porque todavía Como que estaba muy bebé Pero Ustedes saben que sí Pues no es que se porta mal Solo es muy ansioso Pero ahora ya que lo estamos entrenando Queríamos ver Si sí avanzó O sea, qué pasó Lo llevamos Oigan Se portó Súper bien No ladró ni una vez Bueno, uno porque era una niñita Literal se lo acercó No ladró O sea, no ladró Estuvo súper tranquilo Nos hizo caso de todo Anduvo oliendo todo Él súper normal Había gente que estaba Se le acercaba de que Hay un Winnie Dog Y él como si nada O sea Si yo no hubiera estado ahí No les creería O sea, no lo creería Se portó demasiado bien Estoy súper orgullosa de él Pero bueno Les voy a hacer un haul De que nos acaban de llegar Unas cosas de Amazon Tenemos un desmadre Un desmadre aquí atrás Porque Seguimos empacando Y todo esto Eddie creo que pidió Unos razors O algo así Déjame ver Dima, creo que pedí O sea, Eddie me dijo Que creo que eran Unos razors de Eddie A ver Oh ya Razors de Eddie Para llevarse a México A ver Ahora vamos a abrir este Este Es el mío Y yo pedí Porque, ok Nuestro tripod El que uso para grabar todo Hagan de cuenta Que es uno enorme Ahorita se los entran Ok Es este Obviamente Le quito la ring light Ahorita lo tiene Porque el otro día Utilicé el ring light Pero normalmente O sea, no lo tiene Pero es de los tripods O sea, que son como De uso rudo O sea, que son como para cámara ¿Saben cómo? Y a México Tenemos dos aquí Pero a México No me quería llevar ese Me quería llevar como Alguno de que más chiquito Y compré este Que la neta Ya lo había comprado Y no me gusta Pero como es más práctico Por eso lo quiero llevar Porque en el aeropuerto Quiero grabar Pues diferentes cosas Y así Es este Ya saben Es el típico de TikTok Que todo el mundo tiene Creo que No sé si lo pedí en blanco O en negro La verdad Les digo No me gustó Pero ahorita les voy a decir por qué Este es que tenemos dos Pero es más fácil Explicarles con este Mi teléfono se pone aquí ¿Ok? A ver, se los voy a enseñar Y lo que les quiero decir Que este es muy práctico Porque este Si yo lo quiero bajar todo Miren Y se baja literal De que todo Así Igual para acá Y literal para los lados también O sea No sé Me gusta mucho Entonces Lo que no me gusta de este Es lo siguiente Cuando me llegó Es que estos tripies Están construidos Para que el teléfono Este Horizontalmente Como que es para cámaras También Así Y lo sacas aquí Ok Entonces les digo Este Se saca así Pero este está hecho Para que el teléfono vaya Miren Así Para que tu teléfono Esté De lado O sea Que esté así parado Perdón Así Miren Tienen que poner el teléfono así Ok Y ya que lo tienen así Tienen que hacerle Ahí Hacia abajo Y del lado Entonces como lo que no me gusta Es que está el tripie aquí Y el teléfono al lado Eso no me gusta Yo preferiría Que el teléfono estuviera aquí O sea Así No sé si me estoy explicando O sea A lo mejor no me entienden Pero bueno Ajá Pero bueno En fin Este nos sirve mucho Porque está flaquito Se pone chiquito Entonces me cae bien En mi No les he enseñado la bolsa Ya me llegó la bolsa Espera Esta es la famosa Concha bag Que les decía Miren Está demasiado Bonita Está muy bonita Es el dupe De la de Free People Entonces te lo pones Como que así de lado Y literal es de que Un morral Me la voy a llevar Al aeropuerto Obviamente Aquí cabe todo Tu vida entera Cabe se vi Así que ya llegó la bolsa Y ya los puedo llevar conmigo A todos lados Ahora sí Ya no hay excusa Y también me llegó En el paquete de Amazon Esta pijama Está bien bonita Vean Y creo que me costó Como like 20 bucks O algo Es para no andar Tampodonga En México Ok Necesitaba una pijama Así matching Tengo como Tres Pero no sé Como que necesito más Recomiendenme Buenas pijamas Así matching Que no cuesten 100 dólares Por favor Ando haciendo un vlog Con ustedes Sevi ya se quiere ir Ando haciendo un vlog Con ustedes Saluden para que salgan En el vlog Hi vlog Hi Ahí van a salir En el vlog Sevi No sé por qué Ya se quiere ir Les estoy enseñando La nueva Concha bag Está padrísima Y aquí están ustedes El knife Y Sevi ya Sevi ya está más que listo Para irse Vamos al veterinario Con Sevi A que le hagan Su carta De buena salud Para que ella pueda Viajar a México Aquí llevamos Los papeles De Sevi De sus vacunas Todo lo que necesitamos Para que le hagan El papel Una prima Nos mandó El papel Que le hacen A su perrita Para cuando Porque ella vive en Florida Y siempre va a Monterrey Entonces nos mandó El papel Para que más o menos Lo copiemos ahí Y les pidamos Nos dijo que pongamos Seamos lo más específico Que podamos De que obviamente Nombre cuánto pesa Todo eso Pero también de que Cuál es el número de vuelo A qué hora sale Para dónde Etcétera Ahí va Sevi Veanlo Siento que ya sabe A dónde va Estoy practicando con Sevi Su kennel training Miren aquí está Sevi métete Eso Porque ya es miércoles No Martes Martes Y nos vemos el jueves Entonces Sevi nunca ha estado Por más de 10 minutos Adentro de esto Así que estamos practicando Y tenemos un desmadre Aquí en la sala Porque ya vamos a terminar La maleta hoy en la noche Pero estamos aquí Ahorita acabamos de regresar Del mall Fuimos a comprar Unos Stanleys Que me pidió un tío Unos perfumes Para un regalo Y otro regalo ¿Quieres otro? Here Miren Enseñales a todos Cómo te sales por aquí Enseñales Eso Eche weenie Diles Ya casi nos vamos A México Ya casi nos vamos a México Qué emoción Vlog Les tengo un mini unboxing Estoy empacando Pero nos acaba de llegar Bueno nos acaba Siempre Todo cualquier cosa que hagamos Es de que nos acaba de llegar Este paquete Me acaba de llegar Este paquete Miren Esta botella de Seed Louder Se los voy a enseñar Es su nutritious line Está súper súper padre Y llegó justo a tiempo Porque pues Si llegaba mañana Ya no lo íbamos a recibir Lo iba a recibir mi cuñado Y justo necesitaba De que una bolsita así Para llevar Mi skin care Y todo Porque tengo una Pero esa la voy a usar Para mi maquillaje Te les voy a enseñar Lo que llegó Está hermoso Lo más irónico Es que Estee Louder Están mi primer Package de PR Y son la última De la última Vean esto Vean Dice Skin drama Meat nutritious Still louder Ok ok period Aquí está todo lo que contiene Está muy muy padre Es de que literal Para hidratar Dice minerals Todo 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 Muy bueno Muy bueno para las pieles Ahora me mandaron Una hoodie Dice All glow all day Still louder Period Oigan si me voy Mañana de que Está en el aeropuerto Que amo Y ahora Esta es la bolsa Donde venía La otra make up bag Mirenla Me encantó Y aquí están los productos Adentro de la make up bag Pero me llevo dos A México Y estos los voy a dejar Para cuando vuelva Este es un two in one Foaming cleanser Y este Radiant essence oil No lotion Yeah lotion Se ve delicioso Los productos de still louder Siempre son lo máximo Ah y también me mandaron Oigan miren Estos Que son para ponerte la muñeca When you're doing your skin care No tenía Y quería unos Así que Thank you still louder Los amo Mucho Pero si Ahorita voy a terminar De empacar Tengo Mi cita En el cabello Ahorita Vamos a dejar a Cebi Con mis suegros Y de ahí De manera De dejar el cabello Tiene que ir a sacar Unas copias De los papeles De Cebi Y ya Y ya Al rato Nos reportamos En la noche Cuando estemos terminando De empacar So it's the night before We are leaving We're finally done Packing It literally took like Three hours Estaba sacando cosas De una maleta Poniéndolas en otras Sacándolas de la mochila Poniéndolas en otras Tuve que dejar Muchísimas cosas Muchísimos regalos Porque las maletas Ya están en su peso máximo Y están así Que no les entra Absolutamente nada Y pues ya Ya cerré De verdad que My packing skills Are on another level Pero vean La mochila de Eddy Pobrecito Literal O sea Va a andar cargando Un buen Yo voy a llevar La concha cara Esta Igual pesa un poquito Pero pues No pesa tanto Como la de Eddy Y ya We are ready Qué emoción ¿Cómo te sientes? No estres Y tú no quieres Sí Sí Pensabas de checar Otra baleta Pero ya tenemos Sebi Y tres baletas No No Sí Sería demasiado Pero Pero creo que estamos listos Déjame mostrarles El set up Aquí están Las dos maletas Que vamos a llevar Este es de 25 kilos Y este es de 32 Pero pues Cada una pesa 50 libras Creo que Estamos listos Aparte de estas Vamos a llevar Una de las chiquitas De las carry on Y pues yo Mi concha bag Edí su mochila Y ya Por cierto A mí se las uñas Miren Nunca me había hecho rojo Me siento Poderosa Oh también me corté el cabello Por si no lo notaron Son las 10.40 Me tengo que nos tenemos que bañar Desmaquillar Dejé mi maquillaje afuera Para mañana en la mañana Poder ponerlo En la maleta Ya dejé un espacio Para mi make up bag Y ya Estoy nerviosa Les voy a enseñar el cuarto Por cierto A Cebi ya le dimos La medicina Para que se duerma Es un desmadre el cuarto Una disculpa Esto es mucho De lo que tuve que dejar Bastante La verdad Este Pero si pude llevar O sea otras cosas Si llevo regalos La verdad tengo un desmadre Aquí Tengo maquillaje que dejé Que no voy a llevar Y ya Estoy muy nerviosa No puedo creer Que ya nos vamos a México Mañana nos tenemos que levantar A las cuatro Porque les quiero grabar Obviamente Y mi cuñado Viene por nosotros A las cinco y media Creo Y él se va a quedar aquí Mientras no estemos Pues para que la casa No esté sola Y todo eso Así que oficialmente Voy a cerrar Este vlog Nuestro packing Little vlog Phone vlog express Y la próxima vez Que nos veamos Vamos a estar Camino A México En el aeropuerto En el vlog Del viaje No lo puedo creer Después de un año Y medio Regresamos A México Con Green Car Que emoción Me ha vuelto Por ver a mi familia Ya extrañábamos Demasiado viajar Así que sin más preámbulos Nos vemos En el vlog Del aeropuerto Del aeropuerto